Si estoy fácil, tú me tientas Si me pongo más difícil, te lamentas Y es que sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Entrégate y déjate llevar mi bebé, mi fiera salvaje Felina, pégate y atácame Quédate tiento y seco, mami El muñeco es el muñeco ¿Qué está pasando? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Quién te dijo que esto era un podcast? Sí, porque es que ya lo aclaramos en el primero O sea, un podcast es un formato de audio Y aquí tú me estás viendo Me estás viendo, por lo menos Si estás en YouTube, me estás viendo, ¿entiendes? Quizás tienes los audífonos y no estás viendo el celular Pero me estás viendo Por lo tanto, ¿Quién te dijo que esto era un podcast? Y el tema de hoy es un tema que yo creo que va a sacarle roncha a dos o tres Y que se presta para que ustedes hagan comentarios Y es hombres versus mujeres ¿Qué opinan los hombres contra las mujeres en ciertos temas en específico? Porque el hombre y la mujer tienen un carácter fuerte Pero dicen, digo, un temperamento fuerte Pero dicen que cuando el hombre se encojona Se le sale el diablo de adentro Pero que cuando la mujer se encojona El diablo sale corriendo, busca ajo, agua bendita Flechas con la punta de plata Y le dispara a la mujer para tratar de controlarla Así que, ¿qué va a pasar en este que no es un podcast? Lo vamos a ver en breve Pero antes vamos a saludar a nuestra gran querida panelista Número uno de Enid Delgado, la máquina de guerra Hola, hola, hola a todos Y el señor José Soto Saludos papá, aquí otra vez ¿Estás bien? Estoy bien, gracias a Dios ¿Qué le pareció? O sea, ¿qué dijeron después del primer podcast? Vamos a empezar con Tenis ¿Qué te dijo la gente, Tenis? Pues mira, muchos mensajes positivos Bien positivos, estoy bien contenta Muchos amigos, muchos followers La gente quiere saber, los haters La gente quiere saber de quién habló mierda ¿Entiendes? Eso es lo que uno dice Ay, todo es muy bonito, positivo Y está chévere eso para un concurso de belleza Pero, pero, sabemos que hay gente que se puso a joder Sí, oye, aparecieron un montón de followers Falso, X, de todo, tú sabes ¿Aparecieron X? De todo, apareció de todo ¿Y el de la motora también? ¿El de, cómo? El de la motora Aparecieron todos El de la motora no sé si apareció, pero Apareció de todo Pero, pues nada, para adelante No me voy a desenfocar en muchas cosas Porque, pues, yo sé que van a haber cosas positivas Cosas negativas Pero yo soy yo y como quiera sigo viviendo Y me dijiste que te dijo una persona Hombre o mujer Que te dijo Amiga, tienes que rebajar Me enviaron a rebajar Voy a rebajar Dame en cojones Es un mensaje que uno ya sabe Eso fue lo primero Eso fue lo primero Tienes que rebajar Y yo, pues, está bien O sea Me miré en un espejo Y vi el video Yo lo vi yo misma Y yo dije No, yo tengo que rebajar O sea, se me ve la patita ¿Tú sabes? Sí, pero eso es chiquito Soto, estoy seguro Que no tuvo ese problema Nadie comentó Del botón de la camisa de Soto Nuestro gran amigo Alexi De John Bichon Films Que está aquí Estuvo, pues, con peligro De fallecer Por el botón de la camisa de Soto Soto Soto, te hablaron Del botón de la camisa Que se iba a explotar Eso fue lo más que hablaron Te hablaron del paquete Del huevo Sí, empezaron a decir Soto, se te marca el Y yo busqué Mira, yo puse De mi hijo Dejame buscar a la hija A ver Y tampoco consiguió nada Yo sé que Yo no encontré nada En todo el video Y yo había Yo vi un pompeo Y dije Oye, mano Y dice, mano No se ve nada Yo no sé qué están viendo Yo no vi nada Pero como que Pompeate, pompeate Sí, si te hizo sentir bien Olvídate A mí Me motivó a rebajar Olvídate O sea que La gente habló Del paquete Soto Paquete que tú Nunca viste en el video No Bueno De todos los comments ¿Cuántos fueron del paquete? Uno, dos Ella tenía que ver Estaba ahí Enfocada Yo intenté No lo encontré Pero nada Vamos para adelante Vamos para adelante Ahí está Bueno, queremos agradecer A la gente de Rivera Furniture Rivera Furniture Que gracias a ellos Tenemos estos Estos muebles Y las mesitas Donde tenemos Las copitas de vino Y la cerveza de Soto Queremos agradecer también A John Vision Films El gran Alexis Que está aquí con nosotros Si usted va a hacer Un video musical O quiere fotografía Para su negocio O algún video Para su comercio John Vision Films Está aquí en pantalla Vamos a poner el loguito Y los Instagram Tanto de Soto Como de Denise Como el de Alexis Y como el mío Soto lo pueden seguir En su canal de YouTube Que hace una receta O sea, no hace chicharrón Todos los días Porque tenemos un pana Que hace chicharrón Todos los días Pero Soto Esto es Navidad Todo el año Soto varía la receta Y Denise Que dejamos en Instagram Que usted sabe Si usted quiere ponerse Bella, hermosa Con cuidado de cabello Manos, pies Bueno, de todo Depilación Brazilian Wars Lo que usted quiera La gran Denise Y vamos a arrancar Con el tema de hoy Muchachos ¿Usted está en red? Vamos a ver Los quiero suerte Es un tema Que me vino En estos días Porque le sucedió Un amigo Que me dijo Javier, hermano Tengo un problema Y yo le dije ¿Pero qué pasó? Y me dice Mira, Javier Lo que pasa es que Hace un tiempo atrás Yo te diría Que más o menos 30, 35 días Tengo este amigo Que es mi pana, papi Que hablamos casi todos los días Y si no hablamos Me tira un texto Jangueamos Y hace un mes Estoy tirándole para janguear El hombre no va Siempre tiene una excusa Y me estaba raro Y me entero Por otro pana de nosotros Que él está saliendo Con mi ex Ok, ok ¿Qué pasa? O sea, yo digo Pero el tipo es bien, amigo Y me dice Papi Es mi carnal O sea, es mi pana Mi pana, mi pana Y está saliendo con mi ex Y yo le digo Pero ve acá Tu ex y tú Van a volver No, no, no Nosotros terminamos No fue de la mejor manera Pero terminamos Y yo Pero ella es una mala persona Y yo No, ella no es mala persona Y yo Bueno, pues Que se yo No sé qué decirte Pero no estoy seguro Que Denise Y Soto Van a tener que aportar al tema Y lo primero que le voy a preguntar A Denise ¿Te ha pasado algo así? ¿O has estado relacionada Con una persona Que le haya pasado eso? Pues Conozco personas que sí No me ha pasado No me ha pasado a mí Gracias a Dios Gracias a Dios O sea, no No hay ninguna amiga tuya Que haya salido con un ex tuyo No Y tú has salido con un ex De alguna amiga No, no, no Tampoco De que opiné Que están buenos Y que Bueno, esa es mi opinión Claro Pero nunca he estado Nunca me he dado con eso Ni nada ¿Y qué te parece esa pendeja? No Bueno Es que está fuerte Pero ¿Por qué está fuerte? Vamos a imaginarnos Que Kari fuera soltera ¿Verdad? Que es tu carnal Y de momento Kari empieza a salir Con el caballero aquel Que sabemos quién es Y que ya no está contigo Y tú te enteras Que Kari Está texteando con él Hablando con él Y un día Vas para qué sé yo Vamos a decir que vas a mango Y allí está Kari Bailando un merengue Con el tipo Y ahí tú te enteras Que están juntos ¿Cómo te caería Esa pendeja a ti? Bueno Sinceramente Vamos a hablar No, no Vamos a hablar así Ya estás encabronada Ya tengo las orejas Quiero que sepan Que las tengo calientes Así soy Se me ponen calientes Pero mira Es dependiendo Dependiendo La realidad Es dependiendo El mood Dependiendo Que esté pasando Dependiendo También la edad Porque ahora mismo Si lo hace ¿Cómo es que está pasando? Porque se está tirando A tu ex Ok, sí Pero si pasa Ahora mismo Pero primero Cierra los ojos Antes de hablar Y imagínate eso Exacto Imagínate Imagínate esa escena Y ahora empieza a hablar Si me coge con dos o tres palos Se van a ir a pique los dos Si me cogen con dos o tres palos O es que ni los palos Olvídate Se pueden ir a pique los dos Pues claro Porque eso Eso es de tráfala Eso es de tráfala Eso no se hace Punto y se acabó No Y mucho más Si sabes que yo pasé Por muchas cosas Pero ¿Por qué? Pero ok, ok Soto ¿Qué tú opinas Soto? Bueno yo Mi opinión es diferente Yo opino un poco diferente Ok Porque si yo Tengo Sabes Yo soy una buena persona Lo sabemos ¿Verdad? Lo sabemos Y vamos a poner Hay cuatro madres que lo confirman Si Yo soy una buena persona Yo entiendo que Que si la La jeva de un pana mío Se dejaron Y pasa un Tiempito Y yo empiezo a salir Porque ella es una buena persona Él tiene que entender Que está en buenas manos Ok Para mí Si no me digas Pero Pero ok Pero no Hablando Hablando Pero Yo entiendo a Soto O sea te entiendo a ti Yo estoy analizando Los dos puntos Soto lo que está diciendo Es que Él es un buen tipo Y su amigo Si de verdad lo quiere Va a decir Coño Mi ex Está con una persona Que es buena No pero Si de verdad Si de verdad Él lo quiere Primero que nada Que después que ella Me escuchó Diciendo Porque algo pasó O sea Algo pasó En que nosotros Pues no funcionó Es que yo ya he razón Entonces tú me estás diciendo a mí Que tú vas a aguantar Todo eso Me escuchaste hablar Todo eso Y vas a apoyar Y vas a pensar Que no cambió conmigo Que va a cambiar contigo Para mí le gustaba Desde antes Se fijó Desde antes Olvídate Yo me voy Voy a maquinar todo Cuando íbamos a comer Mira Sabrá Dios Se dan las patas No 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 Olvídate Es que si eso pasa Me buscan Quiero hablar Muchas veces Y esto Esto lo vemos Desde chamaquitos Hasta hoy día Las mujeres comparten Mucho La relación que tienen Con sus amistades ¿Verdad? Y Y yo creo que es un error ¿Por qué? Tú hablas mucho Ah que si No tú Estás hablando en general Sí, sí, sí ¿Por qué no? Y tú empiezas a decir No que la persona Me hizo esto Que salimos aquí Es detallista Hablas hasta de intimidad Con las amigas Y yo creo que Ahí es que entra La imaginación De la otra curiosidad Contra yo estoy sola O yo tengo Este jevito Que de verdad No es ni 50% Lo que hace este Y muchas veces Ahí es que viene Esta cosa De que se dejan por aquí Entran por acá Y yo te la doy Porque yo Cuando entrenaba En lo que era New Age Estamos hablando Del 94 Por allá En un gimnasio Yo tenía un tipo Que estudiaba conmigo En la universidad Que era mi pana Y el tipo Tenía la jodida Mala costumbre De venir los lunes A contar Cómo él había tenido Relaciones sexuales Con las evas Y yo conocí a las evas Y estaba buena Entonces decía Papi, brother Me coge y me empape Como si eso fuera Olvídate Un mantecado Un esquimalito Y a ella le encanta Papi Si tú la oyes gritando Y un día yo lo paré Y le dije Te voy a decir una cosa Cabrón Yo no estoy pendiente A las mujeres De los panas mios Pero si tú sigues Hablando así Mínimo una paja Me voy a jalar Al nombre de ella Porque es que me estás Poniendo eso en la cabeza Pero ya tú sabes Que ahí hay un problema Porque es que Independientemente Primero que nada Que eso no se habla Con todo el mundo Si yo tengo esa confianza De hablar de eso Con una amiga mía Que la he tenido Yo he conversado De eso Claro que sí Que mujer no Pero Por encima Te vas a ir Entonces Eres Aguantas Entonces Porque te estás Puesta para el problema Eso es un problema Pero si Si Karlyn saliera Con tu ex Ya es una trápala Y maquina Y dice A lo mejor Cuando salíamos Yo cuando Él era tu pareja Y salía Y ella estaba A lo mejor Tú piensas Diablo Y siento No olvídate Es que Vamos Tengo otra Tengo otra Vamos a poner Que esta pareja Que tú tuviste Y no vamos a pensar En la pareja Vamos a poner Que tú tuviste Una pareja Que fue buena contigo De verdad Se hagan brutal Pero no había química No había Esa química Tengo una pareja Así Y oye Y Ahí es donde tú sabes Muchas veces Terminan Y dicen Vamos a terminar Porque la verdad Nos vemos como panas Nos vemos como que nos gusta Y ahí entra La relación Vamos a sacar Vamos a ver Que tú tuviste Una relación mala Y le contaste Veinte mil cosas Que el tipo era Un sucio Blablabla Pero fue al revés El tipo era bien bueno Tu amiga Tremenda persona El chamaco Tú dices Él se merece Alguien Bueno Que esté con él Pero yo no siento No lo siento Ahora Dame tu opinión Pero tiene que ser Con una amiga Si Es que yo creo Yo creo que Lo que pasa es que Si es mi amiga Primero que nada Que tú no debes De tener ojo Para nadie Que esté O en contra de mí O es que estuvo Conmigo Eso es primero que nada Si tú tienes ojos Para otra Ya tú no fuiste Ni mi amiga Desde el principio Me cogiste También te tengo Que hacer algo Pero yo entiendo Si ya no está contigo Y no es malo O sea Si tu amiga Sale con él Es como que Una cosa aparte De la relación Que él Que tu amiga Tenga contigo O sea Tú lo ves como que Coño Coño Esa es mi socia Y en vez de Cuando me vio llorar Y me vio sufrir Y hasta está saliendo Como el tipo No claro Claro está Primero que nada Sufrirá Ella llorará también No que sí Que es que yo me voy A procurar De que eso pase Es que eso va a pasar Independientemente La mujer es peligrosa Acaba yo No Es mi amiga Fue mi amiga Yo le di esa confianza Es tu amiga Fue mi amiga Y tú De regalo Le dices Sal con él Que él es un buen ser humano Y tú eres buena Sí Y yo le voy a decir Y también quiero decirte Amiga Que cuántos tú has tenido Tú pre-oscura Que ellos no se pongan Para el problema Porque te vas a tener Mira yo sí Yo sí Salí Yo sí salí Yo sí salí Tú saliste Con una Hace tiempo atrás Muchos años atrás Sí Y te fue O sea Espérate Tú saliste Con una exnovia De un amigo De un pana Sí Ok No se llamaba Vanessa ¿Verdad? No Lo pregunto Lo pregunto Porque Lo sabe Pero Soto y yo No nos conocíamos Que eso no cuenta Pues Soto y yo No nos conocíamos Y Soto Cuando trabajaba En Macaroni and Grill En Monteviedra Invitaba todo el tiempo Mira vamos a comer algo Ven un día Fuera de una andada laborable Para comer Y la muchacha Era novia mía Y la muchacha Viene y me dice Mira Javier El chef Me está Me invita Y me invita Y le dice Ah pues no hay problema Vamos los dos Y cuando ya lo llama Y le dice Voy de camino para allá Como él Soto estaba A ver A molarme Y de momento Y de momento Se le cayó Y le dice Mira Soto Ahí está Ahí está Vanessa En la mesa Este Porque tú le invitaste Y cuando Soto Va para la mesa Papá Estaba allí Hace Hace años atrás Pero sí Eso es cierto Hace años Pero eso no cuenta No cuenta Porque no eran panas El amigo Te atrapó igual Nosotros vivíamos juntos De Rummen En un tiempo Ah o sea El amigo El amigo Era amigo De que vivieron juntos Entonces Sí nosotros fuimos Rummen Rummen Y saliste con la Excel Con Es que no La verdad La verdad La verdad No sé si eran Casi jevo en ese momento O se habían dejado Un par de semanas Ok pero Pero para Dame un brinquecito Entonces tú no sabías Que ella era jeva de él Sí Pero no sé si habían terminado Tú no eras su amigo Acéptalos No eras su amigo Hasta el sonido Y sumamos panos Y para la casa de él Y todo Y cocinamos Y todo Pero venga Que era Que no O sea Las erecciones tuyas Te bajaban toda la sangre Del cerebro Exacto Tantas opciones Porque yo sí Yo digo Mira sabes que Yo podría salir Con una ex De un pana Yo creo que me pasó Una vez Y llamé por teléfono Y dije mira Está pasando esto Yo quiero saber Si tú tienes algún tipo De sentimiento Por la persona Y me dice No joder Javier Yo terminé Me lo dijo como sosito Pero me iba de parante Y yo no Pues yo como hombre Te lo estoy diciendo Para que no te enteres Por ahí ¿Entiendes? Pero Y me dijo No no Ya yo no estoy con ella Y yo Pues mira Cool Pero entonces tú Es que Mira ok Ejemplo Te voy a dar ¿Qué fue lo que pasó? A mí me gustaba La persona Desde que la vi Por primera vez Pero yo no sabía Que ellos salían ¿Entiendes? Cuando yo me entero Porque obviamente En mi pana Jango a un lugar Y esto Y me dice Mira esto está pasando Yo aquí hay algo Yo me aquieto un poco Pero como que estoy viendo Que Pues me Me invitaron a salir para aquí Me dijo Vente para acá Vamos para allá Y dije pues Dale vamos Ya Suavecito Fácil Y por ahí siguió Hasta que un día Nos sentamos Y yo le dije Esto hay que decirlo Hay que hablar Ok Y como fue esa pendejada Como lo dijiste al tipo No yo le dije Mira hay que hablar Él tenía como que Como una idea Porque hay que hablar Y ella estaba Y me dijo Ella es mi ídolo Pero Ella es mi ídolo Pero yo ya sabía Que tú no vas a hablar De ese tema Sí porque Yo había hablado con ella Y decía Hay que decirlo Hay que hablarlo Ya Estamos demasiado Muy expuestos Ya en todo esto Ok ¿Te acuerdas dónde estaban? Sí En un restaurante Ok Y en ese Pero te dice el nombre Macarroni Macarroni Estaba en Macarroni Oye todo era Macarroni ¿Cuántos hijos nacieron De Macarroni? Casi los cuatro Ok 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 Entonces te sentaste Con la muchacha Hablé con ella Que está cabrón Denise Porque la muchacha Estaba ahí mirando A los dos a la cara Y dijeron Yo me tiré a estos dos Si tú supieras Que ella estaba viviéndose No No, no, no Déjame decirte Ella estaba viviéndose A la mejor vida Ella Oye Yo soy mujer Ella Sinceramente Los miraba a los dos Los miraba a los dos Y decía De verdad Que me los comía a los dos Y olvídate Olvídate La cosa es que Eso es lo que Ahora mismo yo pensando Yo estoy ese Qué banquete Aquí está el menú completo La cosa es que ella me dice Ok En un momento Me dice ¿Sabes qué? Yo voy a hablar sola Ahora con él Y hablaron Regresó Él pasó por el los míos Me dijo algo Ella me dijo Y por ahí seguimos ¿Qué te dijo algo? ¿Te dijo ¿Quieres algo? ¿Qué te dijo? Eras un cabrón Eso fue O sea Te pasó por el lado Y te dijo Eres un cabrón Eres un cabrón Y menos mal Que estamos aquí dentro Y se fue Seguimos trabajando Pero Esos son señales De que fallaste No Pero está bien Yo dije Son señales Son señales De un tipo encuernao Moldijo Pero es que Claro Pues si su amigo Se tiró a la ex Bueno no No se la tiró Estuvo en una relación Estuvo en una relación ¿Verdad? Porque seguiste en la relación Sí ¿Y salieron como panas? ¿Quiénes? Todos los tres No, no Nunca Nunca volvieron a salir como panas Ok No te vamos a preguntar el nombre Ah, no Pero tuviste hijo con ella So, ella se envolvió Pero que fue Que el tipo Se hizo bien para eso El padrino El padrino No Yo por poco Soy padrino De él De él De su bebé Él tiene su Pero sí Y tuve otra La otra Terminó mal ¿Cómo se arreglaron? Después que te dijo Eres un cabrón No, éramos room O sea, vivimos juntos O sea, eres un cabrón Suerte que estamos aquí Y cuando llegaste Nada Llegué al apartamento Nosotros veíamos una serie juntos Siempre por las noches Pero la relación cambió Vamos a sentarnos Veíamos este Preach on Break Preach on Break Oh, buena Nosotros veíamos esa serie Papi Cocinábamos Nos sentábamos Prendíamos Y por ahí vamos a ver la serie Prendían el televisor Sí O prendían otra cosa El incienso El incienso Y no se habló más No hablaron allí De que cabrón No, la verdad Fue como que Hubo Pasó un tiempito Y me dijo Me dijo Mano De verdad que Yo no estoy en conado Ni nada Me dijo Estoy bien Porque tú Eres bueno Y qué sé yo Y hablábamos Y el momento Estaba en un mood De nada serio Tampoco parece Entonces Pues Fuvimos viviendo Como que par de meses más Creo que fue un año más Vivimos juntos Y hasta que yo le dije Me voy Y te voy a decir una cosa Esto contrasta bien cabrón Con la mayoría O sea La realidad Que vemos en la mayoría Te voy a explicar Tú dices que tú Para ti Ahora mismo Soto es un tráfala Porque tú dijiste ¿Verdad? Pero bueno Míralo Soto Míralo Eres un tráfala Ok Soto es un tráfala Ok Fantástico Pero fíjate una cosa Yo esperaba Que tú dijeras No mira Esto está cool Que den para adelante Y que fuera Está con ese rocheo Cuando pasan dos semanas El hombre está así Olvida Y está Olvídate Se pinta el pelo Y se revela Ya Revela Y no vuelve Nena Pero tú lo querías Lo querías Pero ya Eso ya Pasó para el carajo O sea Usted es tan cabrona Eso es bíblico La Biblia dice Que la mujer es peligrosa Lo dice la Biblia Es así Yo esperaba Que fueras tú La que dijera Pichera Si ya ese hombre Yo lo dejé hace tiempo Y que se yo Ya de para adelante Olvídate No pero es que Dependiendo Porque es como digo Ok Ahora mismo Si eso me llega a pasar Lo voy a pensar dos veces Pues porque Dos veces Meterle la ofeta ¿O qué? Porque es que no va a ser Una ofeta Eso no va a terminar Porque tú sabes El agitamiento ¿Me entiendes? Pero ahora mismo Lo pensaría Porque Yo me imagino a Deni Que están en una mesa Así Mira Ellos dos están así Comiendo Mira Tu amiga con el tu ex Así Mi amor O sea Que es una cosa Que tú lo ves Ya Entiendes Que tú Ay mi amor Así bien Y de momento Tú llegas Y se Canto de qué No porque es que Voy a coger la mesa Y se la voy La mesa contó La mesa contó Pero por eso digo Es que dependiendo Si es los tiempos De los tiempos Vamos a decir Fácil Años atrás Tres años atrás Ok Tengo 34 Como a los 30 Todavía yo estaba En ese calentón De que Voy a mí Olvídate Esto es lo que yo quiero Esto No sabiendo que a veces Pues No es lo mejor Ahora En esos tiempos Si hubiese hecho de todo Ahora De verdad De verdad Aprendí que Uno le da más cantazo Mirándole y diciéndose Un ser de mierda A los dos Y aguántate Que lo que te viene No es fácil A los dos Ahora no te puedo Por eso te digo Que no te puedo garantizar Que eso es lo que puede pasar Porque es dependiendo El calentón que tenga Cómo pase Te la compro Tuviste esa pendeja Los cogiste Ya te levantas Al otro día Pasan dos semanas No hablas ni con tu amiga Ni con el tipo Pero de momento al mes Él sigue con ella Y te empieza Como a tirar a ti Tú vienes y dices ¿Sabes qué? Me voy a tirar este cabrón Y le voy a enviar un videíto A la hija La gran puta Ex amiga mía Pa' que joda ¿Te tirarías una cosa como esa? Todo lo que su Tiene que ver O sea O sea Que tú le dirías Amiga ¿Cómo te va con fulano? Yo espero que te vaya bien Tranquila Cuéntame en confianza Que ya yo lo supere ¿Cómo te va? Ay pues me va bien Ah ok Pues mira los mensajitos Que me tiras Mira Tú ves eso Ese es el huevo de él Que me lo estás tirando Esa es la foto Del huevo de él Y me lo estás tirando Para que yo lo vea Y nos ha dado unas pajitas Por teléfono Y todo eso Es una cosa Espectacular Mañana nos vamos a ver Y se lo restrega Se lo restrego Feliz Soto Volverías a salir Con una ex De un par Ahora mismo Ahora mismo no Bueno no Ahora mismo estás haciendo el podcast No porque En estos momentos Porque estás madurando Estás madurando No porque Es que están todas feitas ya Ah diablo O sea Todas las novias De los partidos son feas ¿Con qué yo salgo ahora? Dime Mi rencha ahora Bajo papi No tú estás en un ren de 23 24 años Más o menos ¿Tienes 40 y qué? 43 43 Oye Para que lo sepan los hombres La edad perfecta Es la edad del hombre Tú la divides entre 2 Y tienes que sumarle 7 ¿Ok? ¿Tienes cuánto? 43 Vamos a ponerle 44 Entre 2 22 y 7 29 Una De 29 años Para ti es perfecta 29 a 30 Estoy ahí Porque yo tengo 50 A la mitad 25 y 7 32 Eso es Mira ahí Biscocho de tití ¿A ti te gustan jóvenes O te gustan? Me gustan jóvenes ¿Tú sabes como yo Tal vez Tú sabes como yo odio A las mujeres que les gustan jóvenes Ay pues ódíame Porque me gustan jóvenes Es que me encojona Porque es que Eso me quita Un montón de oportunidades Porque es que Yo no soy joven ya Me encojona Cuando me dicen Ay tú eres súper joven Pero la realidad La realidad es que no La realidad es que No me he dado la oportunidad De estar así Con gente mayor Yo creo que el papá de mi hija Fue el único así ¿Cuánto tiene él? ¿Cuánto tiene él? Y tenía a mi misma edad Por eso es que Nunca me he ido Con alguien de 10 años más 5 años más Yo te llevo 10 años ya ¿Cómo 10 años? Yo te llevo 10 Yo tengo 50 Sí Te llevo 10 Tú No digo Lo digo Este es más charlatán Pues mira Yo te voy a decir Hay excepciones O sea Podría Había una muñequita Había una muñequita Con todo apretado Y así Así se Mira Ubíquense Bueno Está bien Pues no soy yo Pero es un tipo como yo Igual que yo Pues mira Es que La realidad La realidad He visto Lo que sea Es que no digo que no Es que el piso Estamos hablando No Pero es que te he visto En tu Instagram Se ve de todo Tú estás casi En el Instagram Y estás bien Estás bien duro Pero no Como que yo digo Ok Puede pasar algo Pero no me visualizo En un date En una relación Larga Con alguien que sea Mayor que yo Una revolca Eso es Para eso Yo sirvo Para una revolca Yo soy Yo soy En la edad De revolcarse Conmigo Digo porque Pero es por Por lo que a mí Me gusta Me entiende Lo que yo busco O sea que O sea que yo soy Un tipo bueno Para una revolca Lo que tú me estás diciendo Es que yo Para revoltecarse Conmigo Y ya No es una cosa O sea Pero es por mi tipo Lo que yo estoy buscando Pues tú no sabes Lo que es aquí No yo no sé Pero pues Tengo una pregunta No me da curiosidad Si me da curiosidad Aguántate Aguántate Tú tienes 30 34 34 Tú nunca Desde que 18 Para arriba Para arriba Tú nunca has visto Alguien mayor Y tú dices Diablo Sí Oye sí Yo te enseñé Una foto de Nick Booster Que tiene casi 70 Y dijiste que estaba riquísimo Riquísimo Pero sinceramente He pensado Sí Están bien buenos Pero no me visualizo No es algo que a mí Me atrae So no ha pasado Y como yo no he sido Una mujer No digo que no lo voy a hacer Nunca Yo no soy santa He hecho mis cosas Pero Por ahora En este tiempo Que ha sido un largo tiempo No he sido una mujer De one night stand Pues no me ha pasado Porque yo busco Pues más He buscado más relación Yo he durado mucho Con mis relaciones Sí Pero Denise Ven acá Ahora mismo tú estás soltera ¿Verdad? Tienes Tres nenas Y has pasado por un montón De cosas Y siempre has tenido El mismo patrón Sí ¿Qué tal si tú cambias? Porque es que uno no puede Tener resultados distintos Si sigue haciendo lo mismo ¿Qué tal si tú cambias? Y de momento resulta Que te va Cabrón Que eres feliz Porque has salido Con gente joven Que cuando ha llegado El momento de la verdad Tú le has dicho Y eso es lo que tú Me vas a poner a mí Te pasó Sí Bueno Y te le reíste la cara Claro que sí Que yo no me podía creer ¿Cómo fue? Ah porque Porque Denise Denise Ajá Había un tipo ¿verdad? Que no vamos a decir nada De él Porque él va a saber Y él Ronca bajada Que cuando te coja Ah que Y el tipo es un tipo Que según Denise El tipo está bien bueno O sea El tipo está bueno Elegante Ese cabrón Y tú el tiempo no Que cuando te coja Que cuando te coja Y Denise ya tú sabes Pompiar Y yo este cabrón Olvídate Y cuando el hombre Peló para abajo Que Denise te diga Coqui Pero pero Coqui pero tú dices Este micropelio No había nada ahí No había nada Pero nada Resolví ese día Te le reíste En la cara Sí claro que sí No bueno Es que como quiera Pero ok No porque me le reí Porque yo soy a fuego Pues mira pues ¿Qué pasó aquí? Le dijiste así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tú sabes tanto Vamos a ver No ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué decía él? Pues nada ¿Qué va a decir? No tenía como defenderse No No tenía Espada no tenía Tenía una gafadora Pero pues Fuimos más forward Y pues tiene otras cualidades Pues me imagino que pues Desarrollan El tipo es como José Feliciano Han sido perfecta No Ni yo perfecto Tampoco para ella No pues Eso es así Sí pero es que es injusto Porque por ejemplo En la mujer Nosotros tenemos que desempeñarnos O sea La verdad es que nosotros Tenemos que Concentrarnos Pensar en LeBron James En el juego de baloncesto En el juego de fútbol En los problemas Para tratar de uno resistir Y no tener una eyaculación Porque mira que fino Estoy hablando ¿Entiendes? Porque si uno Se viene rápido A la edad de nosotros Tenemos que irnos Un fin de semana Puta cara Para recuperarnos Cuando uno es joven Ahí ¿Entiendes? Pero entonces Nosotros tenemos Que Hacerle todo Desempeñarnos bien cabrón Todo Para que la mujer diga Diablo estuvo cabrón Pero al revés Con que la mujer esté ahí Y nos diga que sí Nosotros estamos felices No sí Así son ustedes ¿Entiendes? Ya nosotros Como el tiempo La vuelvo a estar así ¡Ay! ¡Qué rico! Y ustedes como nada Ya Soto Una mujer que está bien buena Ajá ¿Tú estás feliz? No que se acueste Y yo hago todo ya Ahora ahí Yo la viro Mira Pancake Vamos para acá Nosotros tenemos Esa presión Ustedes no tienen esa presión Pero cuando era joven Tenía esa misma presión así Yo creo que sí De que olvídate Que se acueste ahí No Bueno Es que Lo que pasa es que Cuando yo era Más joven También ellas eran más O sea Yo siempre he salido Con gente Que yo le llevo Bastante edad O sea Yo he salido Con personas Que yo llevo Diecisiete años Diez años Siempre Yo no he salido Bueno La única persona Que yo salí Que la respeto mucho Y la quiero Fue con Nachalí Que Nachalí Tiene Como seis o siete meses Mayor que yo De ahí Todas las demás Que no fueron Fueron dos más ¡Sigue la cuenta! De ahí Las demás Siempre eran Bueno La que eso Te invitó a comer Yo le llevaba Diecisiete años Diecisiete años Y fue pareja mía Cinco años O sea Yo he sido Un tipo Bastante estable O sea Yo he durado Muchos años Con cada Con cada pareja Pues yo Yo fui al revés Cuando era Cuando era Joven Salía con mi edad Pero Mi primera Experiencia Fueron con Mayor Sí Mi primera Dime que fue una maestra A los diecinueve años Fue mi primera Experiencia Sexual A los diecinueve ¿En serio? Sí Y cuando yo Sí ¿En serio? ¿A los diecinueve? Sí, mano Pero tú empezaste Tarde Porque Tardísimo Yo empecé a los dieciséis Y recuerdo Que yo estaba Estaba en la casa De Villa Capri Yo no sé si tú Llegaste a ver Noyo Sí, yo la vi Tú fuiste a la casa De Villa Capri Bien grande Y mi hermano Estaba en el cuarto Y mami llegó Y mami dice Y Javier Ahí está como una nena En el cuarto Haciendo algo Y ya tú sabes Que mami Mami abrió la puerta Ella no estaba Mami fue directo Al clóset Que yo dije Si fue directo Al clóset Porque yo me choteó Pero yo estaba Ok, no se rían de mí Yo estaba Con el teléfono Que en aquella época No era el celular Y yo estaba Con el teléfono Descolgado Y yo estaba Con ella Y un panameño Me decía Cabrón Tienes que hacer así Tienes que hacer Porque yo ya Yo no sabía Lo que yo iba a hacer Pero fue a los 16 Ahora Después de los 16 No fue hasta los 18 Que volví para la segunda O sea que no Estuve con más nadie Hasta los 18 Mira yo tengo una Yo tuve una noviecita En high school Y más o menos En high school Yo estaba Y ella se fue Con otro jejo Porque ella quería Tener relaciones Y yo no Le decía Hay que cuando nos casemos En serio Yo decía así Le decía Cuando nos casemos Pues ahí Tú le des tú Sí Tú el que le quitaste Es la Bueno después No puedo Después mi mente cambió Después que probé Aquella doñita Aquellos Un fuetazo Que me dieron Después que el irresponsable Probó el néctar Y después de ahí Como a los 19 Yo me acuerdo Todo Todo Como fue Y yo estaba jangueando En un lugar Y la señora dijo Este me lo voy a llevar Y me tiró el truco Pero como te tiró el truco Estábamos un grupito De Los jueves Nos reuníamos Los de high school Porque estudiamos En diferentes universidades Y nos reuníamos En una universidad Frente a la universidad De Macau En un Chinchorro allí Ajá Y todo el mundo hablando Y estaban todos De la clase Obviamente Empiezan a conocer Gente de la universidad Les invitaban A la gente Pues Mi segundo semestre Yo llegué Llegamos como todos Y las muchachas Dicen Mira Habían dos o tres Que sabían Que yo todavía No había mojado el nugget Ok Y estamos hablando Y una de las muchachas Traía una amiga Mayor Ella tenía Yo tenía 19 Ella tenía 29 30 por allá By the way Que Soto era modelo Quiero que lo sepas Y era bailarín De velidad En serio Él se ríe Pero no Te lo estoy diciendo Para que sepas Que el tipo estaba en shape Y movía Mira Movía el belly El belly Y estamos hablando Y ella le dice a la amiga Que este todavía Está bien Y yo empiezo a escuchar Y ella me dice Mira Tú me vas a acompañar acá Hace un momentito Que tengo que cambiar de carro Y yo le digo Pues dale Porque era un ambiente Antes tú jangueabas Y no había problema Ni nada de eso Y arrancamos Y ella me hicimos Para Junco Y me acababa Junco Íbamos hablando Y ella hablando conmigo Y yo la había conocido Como quien dice Ese día Fue la primera vez que hablamos Porque la había visto Una semana anterior Y siguió Te metí para la número uno Fue mi primera vez La primera vez Y la primera vez Que entró un motel O sea Ella fue la que te llegó al motel Te voy a contar Cagaísimo Me imagino No Cuando va a entrar Yo digo ¿Para dónde tú vas? Y me dice Para el motel Yo estoy Temblando completo Y yo En mi mente Era escena Ok Esto va a pasar Y yo Con las películas Que tenía en la mente Y yo Mano Y ella me dice Toma este dinero Va a venir un muchacho Con un carro Le vas a pagar Y vas a cerrar El Rolling Door Guau Qué maravilla Papi Y yo hice eso Cierro todo Nos bajamos Se metió a bañarme Y me dice En vez de estar bañando Me metió a bañar Salgo O sea Eso fue como una violación técnica Más o menos No pediste pollo por papa Con la bancaría Que lo único que había Era pollo con papa El motel No Y ahí Pasó toda la escena Yo llegué a mi casa La primera vez Que yo llegué a mi casa Porque vivía con mi mamá Llegué como las nueve de la mañana Y mi mamá estaba En el balcón Esperándome Cuando yo veo Como yo entro A la urbanización Y es rápido La casa es bien Bastante rápido Yo veo a mi mamá Y le digo Déjame aquí Y ella siguió Y me dejó casi el frente De mi casa Me bajo Y mi mamá me empezó Que hay uno buscando Que si esto y lo otro Ya tú sabes La cantaleta Ella da la vuelta Y me dice Y esa vieja Y ahí yo me senté En la sala Y le hablé Anda pa'l cara ¿Te sentiste usado? Pues Pues no me sentí usado Me sentí como que weird La primera vez ¿Volviste a hacerlo con esa persona? Nunca la volví a ver más Esa mujer Esa era ramba Yo iba Yo iba Yo iba Todos los jueves Al negocio A ver si la veía Y le preguntaba Mira la amiga tuya no viene No Y hasta que se enteraron Lo que había pasado Yo buscándola Pero lo que pasa Es que ella nunca volvió Porque ella era casada Y tenía una familia Gente Deni ¿Qué te opinas de eso? Ustedes son tremenditas A veces Somos tremenditas Las hay Las hay Tenemos nuestro tiempo Bueno Yo no fui santa Tampoco Pero Fui Yo no fui santa Fui Fui Ok Todavía estoy en No Pero tú te portas bien Sí Me estoy portando bien Me estoy portando bien Bueno Gente Yo creo que ya Con esto vamos a cerrar Este podcast Yo quisiera Que ustedes en los comentarios Nos dijeran ¿Te molestaría Que tu mejor amigo O tu mejor amiga Saliera con tu ex? Déjanos el comentario Si tienes alguna historia Déjala Te puedes comunicar Con Soto en su Instagram Con Deni En su Instagram Y no te pierdas El próximo episodio De ¿Quién te dijo Que esto era un podcast? Los quiero muchachos Y nos vemos En el próximo Pégate Y déjate llevar Mi bebé Mi fiera salvaje Felina Pégate Y atácame Que detiento y sé Mami El muñeco El muñeco ¡Vamos! 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 Gracias.